Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Molina, soy originario del Istmo de Tehuantepec de Salina Cruz específicamente, tengo 30 años y me dedico al arte. Mi mamá ha sido un gran ejemplo para mí y el apellido Molina es como de mucho trabajo, por eso decidí el apellido de mi mamá y mi nombre que es Miguel. Tomé varios cursos, tomé unos cursos de pintura y entonces cuando llego a aquí a Oaxaca y empecé a darme cuenta que aquí en la capital el arte es algo que fluye mucho. Un diciembre en un intercambio de regalos con los amigos y todos con sus regalos bien envueltos y a mí me dieron en una bolsa. Hay gente que no le presta atención o no le presta la importancia a un detalle. Creo que para mí que cuando alguien me obsequie algo, sea tan importante lo que lo envuelve como lo que lleva dentro y entonces empecé primero pensando en cajitas y dije me gustaría hacer una línea de cajas que fueran para esos momentos especiales. Y entonces en un principio dije las voy a hacer pintadas, pero tengo un amigo que vive en San Bartolo, Coyotepec. Él me comentaba que su restaurante hace algunos años había sido un taller de artesanía decorativa utilitaria. Él me presenta a una amiga que se llama Carmen Ortiz, que ella es una artesana originaria de San Bartolo y le dije, oye si me acabo de ocurrir una idea. Le digo, fíjate que quiero hacer unas cajas para regalo, pero quiero decorarlas con barro de San Bartolo y Coyotepec. Y empezamos a hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta que un día hicimos una serie de plaquitas y no se rompieron. Dijimos, ya la hicimos. Y entonces después vinieron los diseños. Todas las cajas están inspiradas como en algo muy folclórico. De hecho los diseños traen muchas florecitas, la mayor parte de ellos. Me trabajan los patrones. Lo hago de esta manera porque quiero que sea algo que cuando tú lo compres diga, sí vale la pena. O sea, quiero que sea algo estético, que sea algo bonito. Entonces realmente no soy un gran dibujante, pero me ayudo mucho de esta técnica. En un programa de diseño pongo las imágenes que yo quiero plasmar en el barro y posteriormente las empiezo a recortar. Las recorto y ya las voy marcando sobre el barro. Honestamente no me interesaba mucho la cuestión del brillo, aunque en la primera línea de cajas que lancé sí, todas fueron en barro, negro, pulidas. Estas quería que fueran diferentes. Para la siguiente colección tenía pensado que el barro ya no fuera precisamente negro. Sigue siendo el mismo barro de San Bartolo Coyotepec, pero ahora le doy otro color. Por ejemplo, como en esta caja que tengo acá, una vez que tengo recortada la pieza, igual hago decoraciones sobre el barro con esto que es servilleta alemana. Es una técnica que aprendí en el Distrito Federal. Y bueno, lo que hago prácticamente es tomar la capa más delgada de la servilleta para poder adherirla al barro. El barro es muy caprichoso y trabajarlo es con demasiada dedicación, con mucho tiempo. Trato de amasar el barro con un humor que sea apto para la actividad que hago y todo. Cuando inicié el proyecto fue muy difícil porque mucha gente me dijo que no soy artista. Mucha gente me dijo, ¿sabes qué? Es que creemos que tú no tienes la madera o creemos que ni siquiera tienes la creatividad para hacer las cosas. Recibí apoyo de los amigos y de verdad es que es una satisfacción muy grande el hecho de decir, voy a cumplir mi sueño. La verdad es que quisiera decirles que para mí la vida ha sido muy difícil. Llego aquí a Oaxaca, conozco el arte, conozco la gente, conozco a mis amigos y me regresaron las ganas de vivir. Y precisamente es lo que yo plasmo en cada una de mis cajas. Me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta que Dios me dé la oportunidad de transmitir esta alegría a través de mis cajas. Y el momento final siempre está cuando el cliente abre la caja. Y para mí es muy importante la reacción que él tiene, ¿no? Y afortunadamente hasta el día de hoy todas han sido, está increíble, gracias. Y digo, Dios, se cumplió una vez más, ¿no? Bueno, espero les haya gustado mi trabajo. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda, aclaración o situación que quieran con respecto a mi marca, los puedo estar atendiendo en mi número personal que es 951-306-0444. Les agradezco mucho la visita. Igual, si están interesados en tomar algún taller o en comprar alguna caja, pueden visitar mi página de Facebook. Es Miguel Molina y esperamos que les haya sido de su agrado, sobre todo que haya llegado con esta alegría que nosotros transmitimos en la marca. Hasta la próxima.